Bien, hola, ¿qué tal? ¿Madridistas recoblados? Deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque información de Edu Aguirre con el Real Madrid y Vinicius Junior. ¿Qué está pasando? Bueno, anuncia una noticia donde el Real Madrid está un poco preocupado con Vinicius. Es verdad que el otro día contra Braga ya sí que demostró ser Vinicius el que todos queremos ver. Y ahí sí que crece el optimismo en el Real Madrid, pero el Madrid sabe que si Vinicius no está en el partido, por lo que sea, en Madrid es mucho peor en ataque. Porque Rodrigo, bueno, no está haciendo casi nada. Marcó, verdad, que contra Braga, verdad, que tuvo suerte en el gol, pero luego desaparece en muchas partes del campo, ¿no? Y no se le ve mucho. Entonces el Madrid está un poco preocupado por ese motivo. También, bueno, Ancelotti prefiere también a veces jugar sin José Lu, cosa que puede ser algo también negativo debido a que está marcando de vez en cuando goles y está la preocupación también que no se lesione Vinicius. Porque si no, tenemos también problemas debido también al nivel de Rodrigo y es un poco la información que está dando este periodista donde el Real Madrid está preocupado. Pero claro, Real Madrid. No habéis fichado casi nadie. No habéis fichado un 9. Estamos en horas bajas en ataque también por vuestra culpa. Así que ahora no me vale que estéis preocupados porque a lo mejor se pensaban que Vinicius y Rodrigo iban a estar a un nivel espectacular. Y claro, ahora que no lo están, pues ahí en Madrid ahora es cuando se preocupan, ¿no? Esto no me vale. Y en enero seguramente no vais a hacer nada. Entonces a mí no me valen estas palabras. Así que bueno, veremos qué pasa, pero es preocupante, sí.